Noticia de última hora, este es el nuevo trailer de Aladdin. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, great one who summons me, I stand by my oath, loyalty to wishes three! I'm kidding, watch this. Watch out! You know, wild me up, you ain't never had a friend like me. Hey, can you make me a prince? There is a lot of gray area in make me a prince. I could just make you a prince. Oh, no. Y'all see my palace? You look like a prince on the outside. But I didn't change anything on the inside. Showtime. No, I'm in charge, okay? I say when it's time. Really? I thought a princess could go anywhere. Not this princess. Do you trust me? Don't you dare close your eyes. Hold your breath, we gets better. All the usual sun comes so close. Let me share this whole new world with you. ¡Arriba, arriba! ¿Te has topado con una oportunidad? Puedo hacerte rico. Tanto como para impresionar a una princesa. ¿Qué tendría que hacer? Ve a la Cueva de las Maravillas. Tráeme la lámpara. Oh, alabado sea aquel que me invoca. Seré fiel a mi juramento. Os concederé tres deseos. Es broma, mira. ¡Fíjate! ¡Ya me has picado! ¿Ves? ¡No hay un genio tan genial! ¿Puedes hacerme un príncipe? Lo de hacerte un príncipe es muy ambiguo. Podría literalmente... ¿Hacerte un príncipe? Ya, no. ¿Habéis visto mi palacio? Pareces un príncipe por fuera. Pero no he cambiado nada de tu interior. ¿Es la hora del espectáculo? No, yo mando aquí, ¿vale? Yo digo cuando es la hora. ¿De verdad? Creía que una princesa podría ir donde quisiera. Esta princesa no. ¿Confías en mí? Un mundo ideal. Mira bien lo que hay. Allí mil cosas voy a hacer. Conteniendo el aliento. Soy como una pelu que le gusta. Déjate llevar a un mundo ideal.